Y vamos a ver imágenes de la visita de Ana Bárbara el día de ayer. Primero en el aeropuerto internacional de este puerto de Veracruz, precisamente la vemos llegando. Toda muy guapetona. De ahí aquí estuvo en Boca del Río dándose un rol, creo que con su mami, no sabemos si es su mami, desconozco. Y gritando, cantando que solo Veracruz es bello. Para después la noche de la noche en el Carnaval de Alvarado. Por allá nos saludamos por la nochecita. Un abrazo fuerte a toda mi gente bonita de Alvarado. La rompió mi estimado Julio Zerdán. No hombre, se estuvo presentando con muchísimo ex. A Caracas, Venezuela. A Caracas, Venezuela. Chécate eso mi Jimmy. Una gran artista que por cierto sigue dándolo todo en el escenario. Hace poquito, igual vimos la noticia aquí que se presentó en el Auditorio Nacional. Tremendo porrazo el que se viene en el auditorio. Y ahí la vemos afortunadamente, está bien de salud y ella no paró la gira, sigue presentándose con mucho éxito. Y qué gusto tenerla aquí en Alvarado, Veracruz. Que por cierto, me informan que este concierto que vemos en pantalla, que se desarrolló dentro de lo que es el marco del Carnaval de Alvarado, la noche de anoche, fue dedicado precisamente a Julián Figueroa, hijo de su gran amiga Maribel Guardia. Así que un gran detalle por parte de ella, ¿no? Que de hecho, ella estuvo presente también acompañando a Maribel Guardia. Entonces, pues sí, hay un sentimiento que las une y evidentemente, bueno, todo el gremio artístico está unido en este momento a la familia de Maribel Guardia. Y por ahí estuvo dando algunas declaraciones que a lo mejor la próxima semana ya les estaremos compartiendo aquí en el programa. Así es. Ana Bárbara, qué bárbara. Y bueno, nos vemos por la noche en Alvarado, Veracruz. Saludos al I.G. Boris.